En 1968, coincidiendo con los 75 años de Miró, se celebra una exposición antológica del artista en el Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Algunos amigos proponen la creación de una fundación que acoja de manera estable su obra. En 1975, la fundación Joan Miró abre sus puertas al público. El edificio es obra del arquitecto Josep Luis Sert, que unos años antes había diseñado el taller de Miró en Palma. La fundación es un edificio de hormigón blanco, de estilo racionalista, y con una fuerte personalidad mediterránea. Tanto la luz natural como la vegetación tienen una presencia constante. El visitante es acogido por una marquesina abovedada, con la inscripción CEAC, Centro de Estudios de Arte Contemporáneo. Las siglas sintetizan la aspiración de Miró de crear un centro dinámico. En 1988, el incremento de las actividades de la fundación aconseja la ampliación de y la ampliación del edificio. El responsable del proyecto es el arquitecto Jaume Fresha, discípulo y colaborador de Sert. La fundación Joan Miró se yergue en lo alto de la montaña de Montjuic. Desde este mirador privilegiado, dialoga con la ciudad. Fiel a la voluntad de Miró, es un centro de arte abierto a las distintas manifestaciones artísticas. Es como él quería. Una puerta abierta al futuro y de intercambio cultural internacional. Si te fui uno de los otros. En un хорошо de don. ¡Vamos a la gracia! ¡Vamos a la gracia! ¡Vamos a la buena gracia!